Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora. ¿Por qué me dejasteis tan sola? Esto es lo único que no han podido arrebatarme. Mi historia y cómo la cuento. Mi historia y cómo la cuento. ¡Gracias!